Hola, me llamo Connie, quiero mandarle un saludo a Edson Puch, es un gran jugador, besos bien grandes y muchas bendiciones y que le vayan bien con todo. Estoy orgullosa de ser sobrina y a uno de mis favoritos. Hola, me llamo Isidora, quiero mandarle un saludo gigante a Edson Puch, que soy fanática de él. Muchos besitos, mucha fuerza.